Hemos cometido algunos errores, la tenemos que asumir, quién sabe, por ser tan francos, quién sabe, por dar mucha confianza. Estas fueron las palabras a modo de disculpas que el presidente de la República, Pedro Castillo, pronunció en la libertad en la ceremonia de clausura del 16º Gore Ejecutivo. Cuando hay otras personas, y de una u otra forma, se quiere aprovechar de la confianza, pero tenemos que cortarla inmediatamente. No nos van a ver a nosotros enlodados en actos de corrupción, jamás nos van a ver. Y espero que hagamos la diferencia en esta gestión. El mandatario aseguró que priorizará en su gestión la descentralización del país, enfocándose en las necesidades de las regiones. También solicitó facultades al Congreso para destrabar proyectos de ley. A través de este gabinete, le hemos presentado al Congreso hace rato, para que nos den las facultades legislativas, no solamente para destrabar los proyectos, sino para darle el presupuesto y aumento del presupuesto a los gobiernos regionales. La vicepresidenta del país, Dina Boluarte, fue consultada sobre la eventual vacancia presidencial contra Pedro Castillo y su posible rol como mandataria. No me veo asumiendo como presidenta de la República, me veo acompañando como vicepresidenta a nuestro presidente elegido democrático. Ese golpe de Estado impulsado desde el Congreso no se consolide. No queremos un merino nuevamente que, poniendo en una crisis tan alta al país, el Congreso nuevamente vuelva a poner en esa crisis al país. La también ministra de Desarrollo e Inclusión se mostró confiada en la madurez política de los congresistas para que no se consolide dicho pedido de vacancia.